Por fin, después de varias semanas, se ha hecho oficial el regreso de Javier Chicharito Hernández al Club Deportivo Guadalajara, en un refuerzo que sin duda alguna ilusiona a los Chiva Hermanos, que impacta a la afición rojiblanca, pero que más allá de eso, a nivel mundial, literalmente a nivel mundial, también es reconocido, también genera emoción y felicitaciones. El regreso de Chicharito Hernández a las Chivas le da la vuelta al mundo, y es el tema hoy aquí, en Agustín Fútbol News. Amigos de Agustín Fútbol News, qué gusto saludarlos en un nuevo video con la emoción, y por fin, el hecho de que sea oficial la llegada de Javier Chicharito Hernández, o el regreso de Chicharito, a las Chivas Rayadas del Guadalajara, en un anuncio, en una situación que le está dando la vuelta al mundo, que es muy emocionante, y que hoy la platicamos. Les agradezco que estén aquí conmigo, ya lo saben, pueden seguirme en mis diferentes redes sociales, TikTok, Twitter e Instagram, Agustín Jiménez, YouTube y Facebook, como Agustín Fútbol News, para hablar de nuestras queridas Chivas Rayadas del Guadalajara, absolutamente todos los días, y sobre todo cuando vale la pena, con grandes noticias. Iniciemos de lleno con el tema. La llegada de Javier Chicharito Hernández le da la vuelta al mundo. Sí, el regreso del hijo pródigo impacta, por supuesto, en el mundo rojiblanco. La afición de Chivas está muy emocionada, pero no solamente eso. El regreso de Hernández al Club Deportivo Guadalajara es tema a nivel internacional. Sí, le da la vuelta al mundo, impacta a nivel mundial, y no exageramos cuando estamos diciendo eso, de que vaya que es un fichaje que genera ilusión y que es sumamente mediático al grado de traspasar fronteras. Y voy a arrancar mostrando el video de Sir Alex Ferguson, felicitando a Javier Chicharito Hernández, que no me queda duda que es lo mejor de este día, que es lo que más impacta, y sobre todo a mí, que como bien podrán ver a mis espaldas, pues además de Chivas, el Manchester United es otro de mis grandes amores, y bueno, ver el regreso o la interacción de Sir Alex con Chicharito ahora que regresa Chivas me genera mucha emoción. Y vamos a ver el video, las palabras que le ha dedicado el histórico entrenador al nuevo atacante del Guadalajara. Chicharito, es tu nuevo boss aquí. First of all, I want to congratulate you and return to your old club, back to Mexico, where all started, where I found you, signed you, and you were a great, fantastic player for us. You had a great career, I think now when you go back to your old club, you have an opportunity to add your experience and give your experience to all the players there. So, regards to your family, have a great, great time, more goals to come, all the best. Debo reconocer que a mí hasta la piel chinita se me puso, debo reconocerlo, ¿no? Ahí está sí Alex Ferguson, pocos pueden presumir de algo así, de algo tan emocionante, de algo tan histórico, ¿no? Y vamos ahora con las diferentes publicaciones a nivel mundial que también son muy buenas y que podemos hablar en primera instancia de sus ex equipos, por supuesto, del Manchester United, hablando también del Bayer Leverkusen, del West Ham, de la Premier League también, que no olviden el paso de Javier Hernández, que vaya que en todos y cada uno de sus equipos marcó goles, marcó diferencia, por ahí por algunos dicen que faltó la del Real Madrid, me queda claro que allá también tienen un buen recuerdo aún así y también podemos ver de diferentes páginas también de memes o de información a nivel mundial en inglés que reconocen el retorno de Javier Chicherito Hernández a la institución rojiblanca, en Sudamérica también el diario Le de Argentina también habla del regreso de Chicherito Hernández, incluso por ahí hasta felicitaciones de ex compañeros, yo destaco la de Río Ferdinand, quien fuera capitán de Chicherito en el Manchester United, compañero también importante jugador por supuesto a nivel mundial y que seguramente hay muchas más felicitaciones muy importantes, aquí hacemos un pequeño recopilado como dicen por ahí, pero ahí está, la vuelta a casa, la vuelta de Chicherito a las chivas rayadas del Guadalajara es tema mundial y se me hace increíble, digo, hay seguirnos fijando en lo que dicen otros equipos, otras aficiones y periodistas, que se dicen periodistas porque si fueran serios no dirían eso, pero dicen que Chicherito no tuvo tanto impacto a nivel mundial, ayer que presentaban a Andrés Guardado como nuevo elemento de los panzas verdes de León, decían, nunca había visto algo así, una presentación histórica, seguramente lo de Chicherito Hernández no será igual, yo digo que con el puro video de Sir Alex Ferguson, cualquiera que sepa poquito de fútbol internacional sabe quién es Sir Alex Ferguson, con eso se lleva de calle y no es una competencia, Andrés Guardado también tuvo una gran carrera y qué bueno que se le reconozca ahora en su regreso a la Liga MX, a él con el León, no con el equipo que lo vio nacer y que dicen que tanto lo quieren, pero bueno, a Chicherito sí, sí se le hace regresar a su casa, donde es amado y donde él ama también, pero lo de Chicherito no tiene comparación, más allá de que Hugo Sánchez y Rafael Márquez pueden estar un paso, un escalón por encima de él en cuanto a lo que lograron en el fútbol europeo y su impacto, Javier Hernández es el único en haber sido campeón en la liga más competitiva del mundo, en la Premier League, de que tomó su prime en la Bundesliga, máximo goleador en la selección mexicana, que de un tiempo para acá quizá estuvo lleno de escándalos, de actitudes quizá poco decorosas, de declaraciones polémicas que yo incluso me atrevo a decir que no compartí en muchas ocasiones, pero de eso a quitarle mérito a la carrera de Chicherito Hernández, que también hizo goles importantes en el Real Madrid compartiendo vestidor con Cristiano Ronaldo, con Sergio Ramos, con Marcelo y compañía, casi nadie puede presumir eso, por lo menos no de este país y lo de Chicherito sin duda alguna emociona muchísimo como tiene que ser y que ahora pues bueno ya dentro de todo esto mediático por supuesto ya lo saben la presentación de Chicherito Hernández con las chivas será el próximo sábado allá en la cancha del estadio Akron de manera gratuita a las 8 de la noche donde se espera un super evento donde ya hay ensayos de luces y demás, será algo muy emocionante para el equipo ahora el siguiente paso es que bueno vuelva a las canchas, es un hecho, también hay que comenzar a preocuparse por esa situación, yo espero que antes del Clásico Nacional pueda hacer su reaparición ya para que con el partido del América ya haya sumado minutos, ya tenga un poco de ritmo de juego y bueno a partir de ese momento sea una pieza clave en el esquema de Fernando Gago y las chivas rayadas del Guadalajara, es emocionante, es bueno ver al hijo pródigo de vuelta y que ahora esa emoción se transmita y se convierta en goles y lo que se necesita para que Chicherito coopere porque al final de cuentas sí, es muy emocionante tener de regreso jugadores así pero hay que cumplir también en la cancha y estoy seguro que Chicherito se comportará de manera profesional como siempre lo ha hecho a lo largo de su carrera y pueda trascender y cerrar con broche de oro su carrera ojalá, Dios quiera, levantando un título más con las chivas rayadas del Guadalajara los estoy leyendo los comentarios, seguramente ustedes estarán muy emocionados con la vuelta de Javier Hernández háganme saber su felicidad, cómo toman este regreso de Chicherito y qué ilusión les genera qué dudas también les genera porque también es muy válido y también hay argumentos para estar dudosos pero ojalá y todo sea felicidad en la cancha también con Chicherito si les gustó el video, compártelo para llegar a más Chiva Hermanos y Agustín Fútbol News siga creciendo mi nombre es Agustín Jiménez y nos vemos en un próximo video